hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión nos traigo un haul de compitas de ikea hay creo que hay una cosita una costa que es novedad y lo demás son costas que está en tienda normalmente así que se puede saber qué cosita he comprado en ikea de nueva temporada quedaros a ver el vídeo que yo invito venirse 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 por cierto suscribiros venga que gratis lo primero que os voy a enseñar es un organizador de lápices un organizador general de un lapicero he comprado éste que ahora lo voy a enseñar montado porque iba buscando uno que compré el año pasado también que fue novedad en ikea que es este rosita tan bonito yo buscando éste pero ya no lo hay yo no lo he visto al menos en el ikea que yo de mi ciudad no estaba así que di éste que de la marca lo dejo aquí para que el nombre del código de barra por si queréis buscarlo en ikea online encontré éste lo hay en varios colores lo hay en blanco liso liso que estuve tentada de traerlo lo hay en negro y había este que era blanco con estos palitos en amarillito y me gusta mucho por ponerse a los pinceles los lápices está que en la caja de don cuadradita me gusta mucho para meter agenda para meter folio y demás así que como éste que no lo he visto yo no sé si que ya lo han retirado pues me traje éste en color blanco los precios de los productos o lo dejaré en la cajita de información y si encuentro los enlaces a los mismos también no lo dejaré así que he hecho realizador que se llama jena jena lo compré en ikea pienso que no verás si no es así me disculpáis mira así queda de bonito este organizador veis tiene distintos cubiletes para distintos productos que para los que puedes utilizar clic cositas más pequeñita para lápices brocha o sea lo que lo que queda es paletita también para el equipo de paletita que hablo visto y también que ya muy bien para organizar por todo el maquillaje y no veo súper bonito súper útil otra cosita que también he repetido ha sido este pese de cubilete organizadores de tela se llama es q os dejo por aquí la referencia por si lo queréis buscar online a mí me gusta mucho el año pasado también la costa nueva de de que a pues lo compré porque viene muy bien para organizar yo tengo en el armario vestido para realizar pañuelos se organiza gafas mil cosas que le queráis meter mira esto se monta así es súper fácil tiene aquí una cremallera y tiráis a ver si puedo ver y tiráis y ya estaría montadito lo que es la cajita trae dos pequeñitas que esto cualquier cajoncito que tenga ahí la altura correcta para que quepa para meter cositas gafas pila de que se lo que se ocurra trae estas dos en tamaño rectangular y trae también estas dos también este formato tan grande o sea que yo creo que tenemos un montón de caja para organizar pues muchísimas cosas bufandas no sé maquillaje si queréis papelería no sé todo lo que tenemos los cajones sujetadores ropa interior yo que sé lo que se ocurra para tenerlo todo organizadito y cuando abráis el cajón sintáis que que tenéis vuestra vida organizada quien va a ikea y yo se trae más toalla mi caso es así yo voy a ikea y siempre me gusta comprar una toallita me suelen gustar comprarme la más blanca porque son más fáciles de limpiar la mente de la lavadora con un poquito de elegir se quedan niquelada he comprado dos grandes que están en un modelo que tienen aquí esta textura no sé si lo apreciáis y luego tiene esta rayita aquí decorativa es de la marca o la voy a enseñar porque he hecho está en su eco esta maquita la medida son esperarse que lo mire 70 por 140 o sea grandecita es para cuando salimos después de la ducha secarnos dos toallitas de este tamaño y del mismo modelo me he comprado dos más pequeñitas de medida 50 por un metro y lo mismo del mismo modelo que tienen aquí esta peculiaridad que estas cosas y decorativas yo creo que muchas veces las toallas cuanto más sencillas más monas son estas tienen pinta de secar bastante bien tengo que lavarlas para ver realmente cómo seca pero bueno cuatro toallitas para tener siempre toallitas limpias esponjosas y que seque todas sabéis que cuando estamos llegando a las cajas hay una zona en ikea donde hay oportunidades cositas que ya van a estar descatalogadas que ya han sobrado y está mucho más más barata yo no sólo me suele meter en esa zona porque no sé muchas veces digo hoy aquí nada más que hay porquería pero esta vez siguiendo muchas veces vuestras recomendaciones que me decís por esa zona siempre alguna cosilla interesante así que me metí la verdad que encontré estas dos corta vela que no quiero que se me caiga mira qué chulo son es de esta marca suya está en portabelas no disponible en tienda o se mira a ver lo que pone aquí no disponible en tienda esto ya se ve que está descatalogado lo que sea no sé lo que costaba antes yo sé que se ha quedado en un euro no sé si antes valía más me debería haber valido más vale voy a sacar mira qué bonita el aporte portabelas mira qué bonitos son para poner aquí unas velitas y tenerlos y una parte una en un aparador o en la mesa siempre al decorativo o encenderlo a mejor momento especiales cuando estamos comiendo lo vi súper bonito es un blanco es así como no es transparente están en perfecto estado yo tenía miedo a ver si está un poco rota lo que sea así que todos por tabela un euro cada una la verdad que mereció la pena meterse en la parte de oportunidades porque están muy chulos también en la parte de oportunidades pues encontré estas latitas que son así de metal así es como se llama somar 2019 también está la parte de oportunidades y ésta me salieron las dos latitas un euro no sé si lo aprecia y un euro esta es la referencia por si queréis buscarlo no sé si en tienda online estará mira qué chula está te puede servir de macetero te puede servir para los pinceles meter cositas que quieras tener aquí lapicero y demás súper bonita yo pensaba que la más pequeña iba a ser también de flores pero es así el lugar hito y la verdad que está genial por las dentro de así de metal no vi la verdad que por un euro dos latidos están bastante bien así que otra cosita de que a quien va a ikea y no se trae de poca gente estas son las que vuelen a vainilla y canela es este modelo que le promete que son 25 horas de duración huele muy bien mira chica he introducido dentro la la velita la que os enseñaba anteriormente y se queda muy bien y así de planito este es un colorcito como marroncito claro es la esta es la referencia y el nombre y el precio dejaré en pantalla pero ha sido unos cuatro euros es flexible tiene estas cositas que se pegan a la silla y lo he comprado para una cita que tengo redondita para que sea un poquito más cómoda y ya por último pues ésta servilletita de color blanco las fantas tic que trae 100 esta cuesta me han costado dos euros pero son servilletas bastante buena cita no son las típicas y blanditas y no no se está bastante consistente con lo mejor cuando tiene invitado cuando tiene invitado que quiere poder limpiarte bien la boca con la servilleta en condiciones ésta es grande es durita y la verdad que me gusta muchísimo comprarla tiene que así que dos euros servilletitas para para tener en casa y nada más chica y chica aquí me comprita ni que algunas cosas son novedades otras cositas son oportunidades otras cositas están siempre en tienda si os ha gustado el vídeo que tenéis que hacer que tenéis que dar un dedito arriba si seguirá haciendo este tipo de vídeo compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos de y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices y te espero chao chao Gracias por ver el video.